Quinto dardo, hay gente que anda berraca con los concejales de Dos Quebradas por la aprobación del POT, Plan de Ordenamiento Territorial, bajo la administración del señor Roberto Jiménez Naranjo. El señor Roberto Jiménez Naranjo sale a ripostar a la oposición, me imagino que este caso, a la dama Tatiana López Aldarriaga, a decirle que yo creo que es hora de que cada quien hace su oposición. Y de que el señor Roberto el año pasado hizo oposición con el POT y logró, comillas, convencer a los concejales para que no lo aprobaran y les dijo que yo voy a ser el alcalde y amén que lo logró. Y por ende y por consiguiente, independientemente que sea un copy, un copy, pegue y se haga, haya sido aprobado. Es decir, si el POT aprobado es el de Diego Ramos o no, aquí es lo de menos. Aquí lo que necesitamos es que Dos Quebradas, ese POT le permita tener desarrollo, le permita tener más dinámica, más agilidad, más economía, más turismo, más, más, más y más. Independientemente de quién o no quién. Lo cierto y claro está es que, enhorabuena, alcalde, ya no más. Enhorabuena, concejales, ya no más. Lo que fue, fue. Lo que pudo haber sido o no fue, ya para quién. Y Tatiana, pues, deberá seguir haciendo su trabajo. Ella no va a renunciar a esa oposición ni nada por el estilo. Dos Quebradas. Con oposición o sin oposición, tiene que seguir y pensar en progresar. Así de sencillo y así de claro.